Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó imponer medidas cautelares contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, contra Claudia Sheinbaum, por la campaña en bardas, lonas y en redes sociales a favor de ella. El INE consideró que estas manifestaciones son una estrategia atípica en la que se busca posicionar la idea de continuidad asociada a la jefa de gobierno. Lo que podría llegar a constituir actos anticipados de campaña. Estas son las manifestaciones por las que hoy el INE dicta estas medidas. Pintas con la leyenda hashtag es Claudia o para que siga la transformación. Y como hemos visto en las redes sociales, han aparecido en bardas no solo de la Ciudad de México, sino también de algunos otros estados, de algunas otras ciudades. Este tipo de manifestaciones es por lo que hoy el INE ordena a Claudia frenar esta campaña. Y por esto emitió las siguientes medidas. Uno, le dio un plazo de 24 horas para deslindarse públicamente de este tipo de manifestaciones. Y ese deslinde lo tiene que difundir en sus redes sociales y en la página del gobierno de la Ciudad de México. Dos, debe solicitar a sus simpatizantes que se abstengan de realizar cualquier conducta que busque influir en el proceso electoral 2023-2024. Pero como vimos anoche, los simpatizantes de la jefa de gobierno la siguen apoyando y lo harán en lo que puedan. Por lo menos hasta hoy así se ha visto. Por la mañana, tú hablaste con Horacio Palencia, quien fue o es el compositor de la canción Ya Superalo, de esta famosa canción de Grupo Firme. La que presentamos anoche. Exacto, que fue adaptada justamente con el título o bajo el título Ya Convéncete a favor de Claudia Sheinbaum. Pues esto fue lo que reconoció contigo, precisamente contigo, Ciro. El punto que sí me gustaría dejar muy claro es que para empezar no es un plante porque yo mismo hice la canción. Y segundo, que tampoco cobré por hacer la canción. Es una adaptación que yo hice. La canción original la compuse yo junto con otro amigo que se llama Natán Galante. Y fíjate que todo esto se dio porque tenemos un amigo en común con Claudia y este amigo en común me comentaba que a Claudia le gustan mucho mis canciones. Me llegó una grata sorpresa al conocer a Claudia en persona y realmente me inspiré, más que nada, me inspiré en las cualidades que ella tiene como persona, como ser humano, como mujer. Bueno, pues si Claudia Sheinbaum le hace caso al INE y vamos a ver si le hace caso, si mañana se deslinda y si ya no aparecen más de sus trabajos, pues personajes como este compositor que hoy muy amablemente habló con nosotros, no podrán estarle ya produciendo nada. Nada, nada, tiene hasta mañana. Lo veremos, lo veremos. Tiene hasta mañana a la una de la tarde. Una de las cosas que también desechó el INE, hay que decirlo, fue imponer medida cautelar a Claudia Sheinbaum por su participación en conferencias o reuniones en otros estados, porque estamos a 10 meses todavía del inicio de este proceso electoral.